Perpetradores de violencia en protesta por los 43 son conservadores, no anarquistas, AMLO. Tras los actos vandálicos ocurridos la víspera durante la marcha conmemorativa por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trata de provocadores, que no son anarquistas y representan una variante del conservadurismo. En la conferencia de prensa matutina el mandatario dijo, ayer hubieron excesos, dicen algunos que son anarquistas, no. El anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, propositivo, no es anarquismo lo de ayer, ahora sí, que lo diga mi dedito, esa es una variante del conservadurismo. Agregó, ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería? Eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda, con el movimiento progresista, eso corresponde más con otras expresiones. Luego, los comparó con los fundadores del movimiento anarquista en México, previo a la revolución mexicana, con los hermanos Flores Magón. Imagínense Ricardo Flores Magón, en un tiempo que asuma el anarquismo, con muchos otros, es un hombre con ideales, que casi se volvió ciego de tanto leer. ¿Qué van a ser anarquistas esos que quieren quemar una librería? Es una variable del conservadurismo, no son radicales tampoco, lanzó. López Obrador también criticó a quienes piden que se reprima a los provocadores en las manifestaciones pacíficas. Siempre hay estos provocadores, hay que ver quiénes. Otra variante del conservadurismo grita como pregoneros que hay que usar la mano dura. Lo que considero es que debe hacerse valer la legalidad. Tiene que respetarse la ley, pero sin usar la fuerza, porque por eso son provocadores. Los padres, 10, 50, 100, nos tienen aquí hablando del tema, logran su propósito, pero si se reprime, se les hace el caldo gordo, argulló el mandatario. A decir del presidente, los que participan en estos actos se portan mal y no tienen el respaldo de los ciudadanos. No son de izquierda, son conservadores, que perjudican al movimiento legítimo, justo de los familiares de los jóvenes que quieren encontrar a los estudiantes desaparecidos. Porque ni participan en la marcha, van en paralelo destruyendo. Los padres de familia están hablando de no a la violencia, marchan movimientos justos que tienen toda la justificación y no son anarquistas, remató. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video. Gracias.